En el Elida Hair Institute, escuchamos a las mujeres de todo el mundo. Por las puntas florecidas, tengo que cortarme el pelo. ¿Escucharon lo que digo? Tengo que cortarme el pelo. Para ella, desarrollamos el shampoo nutritivo de la nueva línea Pro de Sunsilk, con queratina que nutre y humede el cabello, reduciendo la aparición de puntas florecidas. Puedes tener el cabello sano como te gusta. Shampoo nutritivo de la nueva línea Pro de Sunsilk. Nutre tu cabello donde más lo necesita. ¡Suscríbete al canal!